¡Tucu, tucu, tucu, tucuuu! ¡Aaah! Pepepe, nunca me guiaré por esto ¡Esto! Nunca la bailarina por que la hace por que la hace nananana 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 Es presentada por Elmer y Pato Lucas Este microondas no sirve ¿Alguien llamó al estrembulador? Es muy fácil, ¿no? Para llamar En serio, llamas a un estropeo Que haga por la cosa No puedo fallar Esta cosa no sirve El dinodoro se puede darle manzar unos 3 minutos al día Y justo se lo veremos ¡Cham, cháam! Es que nunca... ¡Ah, están siguiendo! Es que nunca quería ir a hacerlo ¡Ah! Este fue mi primer episodio gracioso que he visto Un estúpido Es un mejor episodio ¡Mino fabuloso!